Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y buenas tardes, señor Montoro. Empiezo por la prórroga presupuestaria. Y empiezo retomando el debate que tuvimos hace unas semanas en el Pleno, donde usted agradeció que defendiera los presupuestos con ardor y pasión, que creo que es como se tienen que defender estos temas. No sé si a usted los defiende con esta ardor y pasión, porque nosotros creemos que es un tema muy serio. Como le decía el otro día, el artículo 534 de la Constitución establece que su deber es presentar los presupuestos a esta Cámara el 30 de septiembre y, como no lo ha hecho desde entonces, está incumpliendo la Constitución. Y hay que recordárselo, está incumpliendo la Constitución otra vez, porque parece que ya está acostumbrado a incumplirla. El hecho de que se haya visto obligado a prorrogar los presupuestos generales de 2017 evidencia, como usted acaba de decir, la debilidad política de su Gobierno y la incapacidad para formar una mayoría parlamentaria suficiente como consecuencia, gran medida, de su nefasta gestión de la crisis catalana. Esta nefasta gestión no solo tiene costes políticos, sino que tiene costes económicos, como estamos viendo. Se prorroga también la incertidumbre en términos políticos y se prorroga la incertidumbre en términos económicos, impidiendo que los resultados del crecimiento lleguen a la mayoría de los hogares españoles. Justo hoy Bruselas comunicaba su opinión sobre el plan presupuestario y apuntaba que podríamos vernos obligados a reducir algo más de 2.000 millones de euros en el presupuesto debido a la incertidumbre política y a la falta de presupuesto, propiamente dicho. Nosotros hace tiempo que se lo venimos diciendo. Ustedes son una máquina de generar incertidumbre. Por eso España necesita saber cuándo van a presentar estos presupuestos. Nosotros, obviamente, no somos nada optimistas con los presupuestos que van a presentar tras haber aprobado un techo de gasto que consolida recortes. Pero creo que debería, al menos, iniciar ese debate porque hay unas cuestiones imprescindibles que no pueden esperar, como puede ser la actualización de las pensiones o la de los salarios de los empleados públicos, donde, por cierto, no se sabe aún qué va a hacer el Gobierno al respecto, porque, por un lado, comunica a Bruselas la congelación de los salarios y, por otro, dice que van a subir un 1,5% las atribuciones. Por eso querríamos saber cómo va a quedar, al final, este asunto que preocupa a todos los funcionarios y funcionarias de este país. Otras cuestiones que no se van a poder debatir, como la reposición del personal de Administración Pública o el presupuesto relativo a leyes aprobadas en esta Cámara, como puede ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por cierto, luego entraremos a hablar de la regla de gasto, pero, como ya lo menciono esta mañana, la entrada en vigor de la prórroga dejaría congelada la posibilidad de que las corporaciones locales utilicen los remanentes de tesorería para llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles. Y queremos saber si esta cuestión se va a recoger en el decreto de prórroga y si alguna de las cuestiones que le comenté anteriormente van a venir reflejadas en este decreto de prórroga que, en teoría, debería presentar en la Cámara a final de diciembre de este año. Entrando a hablar ya de la ejecución presupuestaria, diría que no solo eluden la responsabilidad de presentar los presupuestos, sino que también eluden la responsabilidad de ejecutarlos. Es decir, lo que aprueban no lo ejecutan. Tenemos unos porcentajes extremadamente bajos de ejecución presupuestaria en los últimos años, exceptuando, casualmente, el 2015, año electoral, en el que sí que realizaron toda la ejecución. El informe de distribución territorial de la ejecución del sector público, de las inversiones, el informe publicado por la IGAE, observa cómo el grado de ejecución presupuestaria a mitad de año solo alcanza el 13,6%, lo que representa un porcentaje de ejecución de inversión presupuestaria más bajo de los últimos años. Esto se debe, fundamentalmente, a que durante los seis primeros meses de 2017 los presupuestos fueron prorroga de 2016, sobre los que el Gobierno aplicó el acuerdo de no disponibilidad de 5.500 millones de euros. Es probable que en 2018, o prácticamente seguro ya, tenga lugar una situación similar, lo cual tendría consecuencias perjudiciales para la economía, y más en un momento en que ya están remitiendo los vientos de cola y aumenta la incertidumbre derivada de su gestión del conflicto catalán y no presentación de presupuestos. Entrando y a hablar del plan presupuestario que remitió a Bruselas, como venimos diciendo, los presupuestos de 2017 consolidan, bueno, consigan un techo de gasto de 60.000 millones de euros que supone, perdón, consolidan un techo de gasto de 60.000 millones de euros inferior al de 2010 y un nivel de inversión pública 30.000 millones de euros inferior al que había antes de la crisis. Esto supone la consolidación de un retroceso secular del gasto público que nos aleja de los estándares europeos. Esto es algo que le venimos repitiendo porque nos preocupa. Atendiendo a la información que le remitieron a Bruselas, sabemos que el plan presupuestario de 2018 sigue la misma línea, previendo nuevos recortes, ya que se reduce el porcentaje de gasto público sobre el PIB en Sanidad y Educación respecto a 2016. Y digo porcentaje de gasto sobre el PIB porque esta es una de las trampas que usted utiliza para maquillar las cuentas cuando habla sobre ellas en público. Entrando ya sobre los ingresos públicos, diría que, bueno, ustedes, por un lado, si niegan los recortes o si no los niegan, dicen que son inevitables, pero lo único que hace inevitables los recortes son sus chapuzas en materia fiscal. Ustedes apuestan toda su política fiscal a su interpretación de la curva del AFER y se creen en su propia mentalidad que reduciendo impuestos, como la reducción del impuesto de sociedades, tendrá un efecto de incrementar la recaudación. Y eso hará posible la reducción del objetivo de déficit, pero, como hemos visto, nada más lejos de la realidad. España continúa nueve puntos por debajo de la eurozona en términos de ingresos públicos sobre el PIB. Y, aunque el déficit público se ha reducido, la deuda pública continúa a niveles récord, como usted sabe, el 99% sobre el PIB, 30 puntos por encima de cuando ustedes llegaron al gobierno en 2012, 2011. Vaya herencia que le van a dejar a los que vengan después, a ustedes que les gusta mucho eso de la herencia recibida. La propia EREF ha advertido que la disminución de la respuesta de los ingresos fiscales al ciclo económico, asegurando que la mecánica recaudatoria del impuesto de sociedades ha abierto una brecha entre la evolución de las bases macroeconómicas del impuesto y las bases contables. ¿Qué significa esto para que se entienda? Pues que, por bajarle los impuestos, el impuesto de sociedades, por bajarle los impuestos a los amigos del IBEX, no se van a poder revertir los recortes ni poner en plazo una política fiscal expansiva. Desde luego, nosotros consideramos que es necesaria una reorientación de la política fiscal que incremente de manera progresiva la recaudación impositiva para financiar las políticas públicas que permitan reducir la brecha social y cambiar el modelo productivo, todo lo contrario a lo que planteen ustedes en el plan presupuestario y todo lo contrario a las medidas que han pactado con ciudadanos que profundizarán de manera regresiva en la suficiencia de ingresos públicos. Entrando ya en materia de regla de gasto. Como ya discutimos en la comisión de Hacienda la semana pasada, la actual formulación de la regla de gasto está restringiendo de manera injustificada la actuación de las comunidades autónomas y sobre todo de los ayuntamientos saneados que no pueden destinar su superávit a mejorar los servicios públicos que se presta a la ciudadanía. Y esto nos dirá, como de efecto nos dijo, que esto no es cosa suya, que esto viene de Europa, pero eso sabe que es totalmente falso. Sabe que la propia AIREF, la institución que crearon con el desarrollo de la reforma del artículo 135 y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, la propia AIREF señala que la aplicación que hacen ustedes de la regla de gasto es distinta de la interpretación que se hace a nivel europeo, donde en vez de aplicarse a cada una de las administraciones públicas por separado, se aplica al conjunto de las mismas, donde no se activa mientras el país está en un procedimiento de déficit excesivo, lo contrario de lo que usted dijo esta mañana. Y además, en otros países de la Unión Europea, es un objetivo a medio plazo y, por tanto, su incumplimiento no tiene consecuencias en forma de sanciones como tiene aquí. Así que no nos cuente cuentos, señor Montoro, no es Europa quien quiere una aplicación de la regla de gasto como la que usted impone a los ayuntamientos que ya cumplen, sino que es usted, no es la regla de gasto de Unión Europea, es la regla de gasto del señor Montoro para atenazar a los ayuntamientos e imponer un secular retroceso del peso de gasto público sobre el PIB. Esta formulación de regla de gasto, como venimos repitiendo, supone un agravio comparativo para los ayuntamientos respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que lleva a cabo la Administración Central. El esfuerzo realizado por los ayuntamientos en los últimos años contrasta con la chapuza de gestión dentro de la Administración Central. La deuda de los ayuntamientos es de un 2,9% sobre el PIB, entre el 86,7% de la Administración Central. El conjunto de los ayuntamientos lleva teniendo superávit desde 2012, mientras que ustedes han tenido déficit del 7%, del 4% y del 3%. Se lo voy a enseñar en este gráfico cuántas veces ha incumplido usted la regla de gasto, señor Montoro, la Administración Central. ¿Cuántas veces ha incumplido? ¿Usted circula por la derecha o circula por la izquierda? Porque parece que, según el gráfico que le enseño aquí y según las cifras de déficit, pues que usted circula por donde no hay que circular y los ayuntamientos circulan por el sentido correcto. Mientras, son tan cínicos como para iniciar procedimientos de intervención o llámelo como usted quiera, ayuntamientos que tienen superávit y que reducen deuda, como es el caso de Madrid. El Ministerio ha iniciado acciones contra un ayuntamiento que no solo lleva, desde que llegó el nuevo equipo de gobierno presentando superávit y reduciendo deuda, más de mil millones de euros en el año 2016, sino que, además, incrementa el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%, lo que se dice cumplir con la ley y, además, gestionar bien. Para acabar con este funcionamiento de la regla de gastos sin ningún tipo de fundamento jurídico ni económico, hay que realizar una modificación sustancial de la regla de gastos que permita el reparto del equilibrio del esfuerzo y consolidación presupuestaria entre las diferentes administraciones y asegure que los ayuntamientos saneados puedan invertir su superávit en prestar servicios a la ciudadanía. Se lo han dicho los ayuntamientos a través de la FEMP, se lo ha dicho esta Cámara la semana pasada en una proposición no de ley que votamos en la Comisión de Hacienda y se lo volverá a decir el Pleno la semana que viene. Y es que usted nos dijo en la Comisión de Hacienda y creo que en alguna reunión que tuvimos con usted que si no nos gustaba el funcionamiento de la regla de gastos pues que presentáramos una ley para cambiarla, que para eso estábamos aquí. Pues bien, la semana pasada presentamos esta ley para modificar la regla de gastos y esta semana, el propio lunes, ya recibimos el veto por parte del Gobierno, a pesar de que no suponía ningún impacto presupuestario directo sobre los presupuestos generales del Estado. Nos dijo que presentáramos una ley y usted la veta la semana siguiente. O sea, nos está engañando, señor Montorio, me siento un poco defraudado por usted porque nos dijo que hiciéramos una cosa y al final no nos deja hacerla. Ahora dice que va a revisar la regla de gastos. Tenemos que creerle, ahora también, fiarnos de lo que usted nos dice aquí. ¿Y cuál fue el argumento del veto que nos llegó esta semana? Porque es curioso. El argumento fue con la modificación de la regla de gastos. Bueno, ustedes dicen desaparición, pero nosotros no planteamos una desaparición, planteamos una modificación. Con la modificación de la regla de gastos para las corporaciones locales desaparecería el superávit de estas administraciones, 6.847 millones de euros, y si desapareciera este superávit habría que hacer un ajuste equivalente de 6.847 millones en los presupuestos generales del Estado. Lo que viene siendo reconocer que necesita a los ayuntamientos para que paguen los platos rotos de su mala gestión. Necesita su superávit para compensar el déficit que tiene usted en la administración central. Ahí está el asunto. Bueno, el de todos los ayuntamientos no, porque no cumplen todos. Por ejemplo, conocíamos la semana pasada el caso del ayuntamiento de Jaén, de la ciudad donde usted nació y de la que fue alcalde, su mano derecha en el Ministerio de Hacienda. Un ayuntamiento que incumple sistemáticamente la regla de gasto que pasó en los últimos años del 410% de deuda al 482% de deuda. Este ayuntamiento, que además necesita el visto bueno de ustedes, del Ministerio de Hacienda, debido a que se extendió en el tiempo de cumplimiento del fondo de financiación para el pago a proveedores, cuando le pidieron autorización al ministerio, su ministerio le pidió un acuerdo de no disponibilidad como le pidió también al Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Jaén pidió acometerlo a lo largo de todo el ejercicio y su ministerio lo aceptó con carácter excepcional, todo lo contrario que ha hecho con el caso de Madrid. Ese carácter excepcional, señor Montoro, tiene que ver con que el Ayuntamiento de Jaén sea del PP y que esté gobernado por el sustituto de su mano derecha en el Ministerio de Hacienda. Hay doble rasero en la aplicación de la regla de gasto. ¿Circula el Ayuntamiento de Jaén por la derecha o circula el Ayuntamiento de Jaén por la izquierda? La semana pasada le preguntamos al señor de Moya y no contestó en esta comisión a ver si usted es capaz de contestar. En definitiva, ya termino. Señor Montoro, usted es como el perro del hortelano, ni gobierna ni deja gobernar a quien lo hace bien. Yo tengo la teoría de que esto lo hace porque se cree que el Ministerio de Hacienda es su casa porque lleva ahí muchos años, pero no, señor Montoro, el Ministerio de Hacienda tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos por igual, independientemente del color político. Así que, termino ya, pero por favor, señor Montoro, no se vaya por las ramas que a usted le gustan mucho las respuestas y por favor, responde a las preguntas que le hacemos. Muchas gracias. Gracias, señor González.